Creo que Leo no necesita un balón de oro para estar contento. Creo que tiene motivo suficiente en su vida para poder estar feliz. La vida no es solamente el fútbol. Hay muchas otras cosas que nos rodean en nuestra vida, que nos hacen sentir felices y Leo tiene la posibilidad de disfrutar. Para mí Messi es el mejor jugador que vi en mi vida y seguramente será el que voy a ver. No hay otro como él. Si recorta o no recorta, no lo sé. Yo lo tengo claro. El mejor jugador que yo vi durante toda mi vida es Messi. No pude ver a Maradona en vivo, he visto videos, pero de lo que tengo noción es el mejor jugador que vi en mi vida. Eso no cambia si un mes está lesionado o no está lesionado. Víctor es un jugador importantísimo, no solo por lo que representa para el equipo, sino por su estado de forma. El estado de forma que estaba era casi excelente. Entonces, obviamente que es una baja importante, pero bueno, no podemos estar lamentándonos. Sabemos que ya está, que hay que apoyar a Pinto en este caso, tratar de brindarle toda la confianza. Hay que recordar que Pinto cada vez que le ha tocado ha respondido. Pinto es un arquero con mucha experiencia también y que bueno, que se entrena todo el año para tener una oportunidad y ahora se le está presentando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!